La investigadora Ujuee Tayo, que realizó su tesis doctoral en el departamento de Matesco de la Facultad de Ciencias, acaba de ser galardonada con uno de los prestigiosos Premios Vicenca Selles, que otorga la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación BBVA. Desde su nuevo puesto como investigadora en Austria, nos explica su trayectoria. El año pasado yo defendí mi tesis en la Universidad de Cantabria. La realicé bajo la dirección de Carlos Strat, en el departamento de Matemáticas, Estadística y Computación de la Facultad de Ciencias. En la tesis estudiaba distintas formas de distribuir puntos en espacios, en particular en variedades algebraicas. Los métodos y los modelos que presenté en la tesis sirvieron luego para, junto con los profesores Joaquín Ortega Serdán y Jordi Marzo, de la Universidad de Barcelona, y con Carlos Beltrán, de la Universidad de Cantabria, pudiéramos todos juntos resolver un problema matemático que se planteó en 1993 por dos matemáticos milagrosos, Maipschuk y Stuygensen. Es un problema que tiene que ver con estabilidad polinomial. Este año, el jurado de los premios Lupin Caselles ha decidido que las contribuciones en equidistribución de puntos en esferas que luego han dado lugar a la resolución de este problema son un motivo suficiente para entregarme uno de los premios.